Gracias Mari, comenzamos en la ciudad de Nueva York, donde el juez que preside el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán decidió que los miembros del jurado que participarán en su juicio serán anónimos y protegidos por autoridades estadounidenses. El abogado de Guzmán se oponía a esa medida alegando que se reducía la presunción de inocencia de su cliente y se daba la imagen de que es un hombre peligroso. La energía que se desgasta, todo el tiempo estás pensando en otros y en cosas que no construyen para nada, entonces ya no me siento involucrada ahí.